...se puso siempre bella. Qué jugado, ¿no? Debe querer sumar puntos. Pico Mónaco le estuvo mandando mensajes a Pampita y parece que eso hizo que Pico pudiera sumar algunos puntos tras la separación. Estoy muy contenta porque algo pasó en el Instagram. Vimos una en la historia de Pico Mónaco, que puso siempre bella. Qué jugado, ¿no? Debe querer sumar puntos. Pará, ¿qué había restado? ¿En cuántos puntos estaba? No, no me voy a meter en temas. Vos sola te metiste, que sumó puntos. ¿Cuántos sumó? Por lo menos está en un 5, un 6, 10. Poquitos. Bueno, Pico parece que quiere volver con Pampita, pero las cosas que está haciendo para reconquistarla parece que no son suficientes. Así que, bueno, tendrá que seguirla remando si realmente quiere volver a estar con ella. ¡Gracias! ¡Gracias!